Con el afán de que la población aprenda sobre la diversidad de las abejas de Costa Rica y sobre cómo crear entornos para su conservación, la Escuela de Biología, con la ayuda de la editorial UCR, publicó un libro. En primer lugar queremos explicar al lector qué es una abeja, cómo distinguir una abeja de otros insectos, después cuáles son sus hábitos de nidos, de vida, el ciclo de vida, qué es lo que come, cómo se reproduce, todos esos aspectos que son generales, digamos para que entiendan lo que se llama la historia natural. Y después hacemos una presentación de los diferentes géneros más importantes de abejas en Costa Rica. Es una lista de fotografías y de texto. El libro es relevante porque surge en un contexto en el que las abejas están siendo amenazadas por la industrialización, el uso masivo de insecticidas y agroquímicos, la desaparición de plantas y el cambio climático. Toda obra que hable, que eduque al público sobre biodiversidad en Costa Rica es importante. En este particular las abejas son un grupo muy importante de insectos porque cumplen un papel esencial en los ecosistemas que es la polinización de las plantas, no todas, pero muchas plantas. Entonces la sobrevivencia de las abejas está relacionada a nuestra sobrevivencia de humanos como especie. El libro además brinda recomendaciones sobre cómo los hogares pueden crear entornos para la conservación de las abejas. Después de describir las abejas describimos las especies de plantas, algunas que las abejas visitan mucho y que se relacionan mucho con la polinización por abejas, tanto cultivadas como plantas silvestres. Y la idea de eso es que la gente tenga una idea de qué plantas cultivar en sus jardines para que sean jardines amigables con abejas. Este libro educativo está dirigido a estudiantes de primaria, secundaria, profesores de biología, guías turísticos y emprendedores del agro. Es de acceso abierto y su versión digital está disponible de manera gratuita en el portal web de la librería UCR.